Aplausos Y hoy llora porque piensa que ya nadie la querrá Solo porque ha perdido un pecho por una maldita y puta enfermedad Lucas simplemente tiene miedo a decirle al viejo la verdad Pensa ya delante de otro espejo Mira padre, soy homosexual Rompe los espejos que son peligrosos como las pistolas pero en Bedeva Las tiran espejismos que directamente claman en el alma Y todos somos locos a nuestra manera Todos decidimos si la vida es bella Y todo el mundo intenta encajar entre la gente Pero nadie se da cuenta Dilo Que es mejor ser diferente Como el carbón que se ha escupido por volcanes Y con el paso del tiempo Se convierte en un diamante Simplemente fuiste, eres y siempre serás Acuérdate Un alumno más Un alumno más Un alumno más en esta vida Un alumno más que no te olvida Un alumno más que se deshace De lo que ya no le vale Un alumno más que tiene miedo Que se sienta atrás y no el primero Porque le da miedo no haberse aprendido la lección Un alumno más que se suicida Entre los rencores de esta vida, está mal escrita y a veces le falta corazón